Un local ubicado en pleno centro de Coronel Bogado fue visitado por malvivientes el último fin de semana. La comisaría sexta del distrito de Coronel Bogado comunicó un hecho de hurto agravado ocurrido en fecha 10 del corriente año, presumiblemente en la hora de la madrugada, en el interior de un local denominado Fonochat, ubicado en el barrio Santa Rosa del distrito de Coronel Bogado, donde resultó víctima el señor Felipe Alcaraz Añasco, paraguayo mayor de edad, comerciante domiciliado en el barrio San Blas del distrito de Coronel Bogado. Los objetos sustraídos consisten en 20 aparatos celulares de diferente marca y modelo, asimismo dos tablets y dinero en efectivo a la suma de 8.500.000 euros aproximadamente. Se tuvo conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica del personal policial a cargo del suboficial Alcides Rivas, se constituyeron hasta el local, donde pudieron observar que la puerta de Blintec había sido violentada, asimismo dialogaron con el propietario, quien manifestó que realizó las verificaciones dentro de su local y encontraron que los exhibidores de vidrio estaban rotos y la desaparición de los objetos mencionados más arriba. El propietario manifiesta que desconoce a los supuestos autores y prosiguen las investigaciones. Personal de criminalística y del departamento de investigaciones de la Policía Nacional se hicieron presentes en el lugar y el hecho ya está siendo investigado.